Hola amigos de MiPixo, yo soy Gou y hoy hablaremos de por qué tienes que comenzar a ver Dragon Ball Super. Dragon Ball Super es la verdadera secuela de Dragon Ball Z, es decir, los escritores hicieron de cuenta que Dragon Ball GT jamás existió y parte en la historia poco tiempo después de la pelea contra Majin Buu. La serie tiene un tono un poco más ligero y es mucho más dinámica en sus historias. Las peleas no duran 20 capítulos como en el Z, sino que son mucho más resumidas y la historia avanza continuamente. Otro cambio favorable es que le dan un papel mucho más prominente a Vegeta y a su esposa Bulma. Otros personajes que también son geniales en la serie son Bills, el dios de la destrucción, y su sirviente y maestro Whis, quienes le dan un excelente toque cómico a la serie y le ayudan a Goku y a Vegeta a descubrir los poderes del Super Saiyajin Dios Super Saiyajin 1. Suena como un trabalenguas, así que mejor vamos a llamarle Super Saiyajin Azul. La serie también le da bastante gusto a los fans de antaño, ya que volvemos a ver a Freezer, quien regresa con una nueva transformación, un torneo de las artes marciales contra otro universo en donde vi una de las mejores peleas en toda la historia de Dragon Ball y sobre todo vimos volver al Trunks del futuro, el mismo que vimos en la pelea contra Cell, quien regresa para advertirle al mundo de la llegada de un misterioso y maligno personaje llamado Black, quien por alguna razón se ve exactamente igual a Goku. Te aseguro que cada semana estarás esperando el próximo capítulo, ya que esta serie en verdad te deja picado. Da gusto volver a ver a Goku y a compañía en nuevas historias. Si quieres saber más al respecto no te olvides de buscarme en YouTube. Para mi Pixo, yo soy Gou, el monitor geek. ¡Gracias por ver el video!